Música Música Un primer precio de la nueva marca Riojana Atom. Por 90 euros de precio, 305 gramos de peso en la versión de chico y 291 gramos de peso en la versión de chica, las Atom Terra Waterproof son la primera propuesta de trail running de Atom. Música Aquí tenemos estas Atom Terra Waterproof, la versión impermeable, también podéis encontrar la versión sin esa membrana impermeable. Zapatilla nueva y marca nueva, ya os hemos ido contando en este propio canal de YouTube, también tenéis información en nuestra página web, un reportaje donde os explicamos un poco la historia de la marca Atom de La Rioja y que viene de una gran compañía que hace años que hacen zapatos para el día a día de fluchos, pero ahora con esta marca Atom están empezando a hacer zapatillas de trail, de running, de montaña y por lo que nos han dicho, su intención es ir creciendo mucho en este sentido. Por lo tanto, veremos, estamos en la expectación y de momento hemos probado esta primera propuesta. La verdad, sorprendidos para ser eso, una primera propuesta y es que se nota, se ha notado desde el primer día que abrimos la caja que llevan 60 años haciendo zapatos, porque si no, una primera zapatilla no te sale con estos acabados. Dicho esto, esto es una zapatilla sencilla, una zapatilla que prioriza la comodidad y habéis visto un primer precio y es una zapatilla que yo dejaría para un trail fácil, sencillo, cómodo y o un door to trail para combinar asfalto y trail running, zonas más de ciudad y zonas más un poco fuera de asfalto, pero ya tenemos tierra, etc. Pero zonas sencillas va a ser una buena opción esta Atom Terra Waterproof. Zapatilla para un corredor de peso ligero medio, no tenemos mucha estructura, no tenemos chasis, y aquí lo veis, zapatilla amable en este sentido, zapatilla muy, muy flexible, mirad todo lo que puedo flexar. Por lo tanto, corredores más pesados, bueno, si lo limitáis a ese terreno sencillo, puro y duro, sí que vais a poder correr, ya que es una zapatilla cómoda. Buenos acolchados, aquí vemos, incluso coge la forma más redondita para ir cómodo, yo creo que es lo que más hemos notado, lo que más destacaríamos de esta Atom Terra, y es que es una zapatilla cómoda, tanto por la zona del upper y la media suela, que luego entraremos de un tacto muy amable. Os voy a enseñar también la versión de chica, chico y chica, y es que veréis que es un poco distinta, ya no solo de colores, sino también en cuanto a chasis y a estructura, yo creo que en esta versión de chico tenemos un poco más reforzada la zona trasera, en cambio en esta versión de chica tenemos aquí una zona plástica un poco más firme, también en la cara interna, por lo tanto, en este sentido hay un poquito de cambios. Misma filosofía de zapatilla, sencilla, fácil, para un trail running fácil, para gente que quiera iniciarse en el trail y quiera este primer precio más barato, va a tener esta opción aquí, y aquí tenéis estas dos versiones, con estos pequeños cambios, quizá no tan acolchadita, es una zapatilla yo creo un poquito menos estructurada, también tiene cierto sentido, ya que las chicas son de un peso inferior en general a los chicos, por lo tanto no se necesita tampoco tanta estructura. Siguiendo con la zapatilla, que por cierto esta de aquí, es una zapatilla que hemos testeado, tiene más de 200 kilómetros, y así también podéis ver la durabilidad, como está, aparte de sucia, pues se está prácticamente como el primer día, y es que este tipo de zapatillas, sin duda también es lo que buscamos, que nos duren para meter kilómetros de forma sencilla. Zona delantera con un poquito más de protección, clásico en zapatillas para el trail, pero ya veis como no tiene demasiado, y con un upper, con esta membrana impermeable, que la verdad nos ha sorprendido, porque no es ni muy rígida, ni tampoco, siendo una membrana impermeable, que para épocas más veraniegas, pues no sería lo ideal, tampoco tiene, oprime mucho la transpirabilidad, evidentemente transpira mucho más sin la membrana, pero en este sentido funciona correctamente. También es cierto que a la hora de comportarse como membrana impermeable, nos va a proteger de agua hasta cierto punto, a la que estamos, para hacer el test, la hemos metido en un río sin que nos pasara por encima, evidentemente, y al cabo de unos cuantos segundos, empezaba a calar un poquito. Por lo tanto, tiene este equilibrio, y yo creo que es una buena opción esta membrana, para zonas más frías, y épocas más otoñales, donde ya no tanto si va a llover o no, pero si hay humedad, si hay hierba por los lados, etc., pues evitar que nos cale en el interior. Vamos ahora a hablar de la distancia, y para eso vamos a echar un ojo a esta media suela. Media suela con el compuesto Low Density in Gravity, un compuesto de sensaciones bastante blandas. Sí que es cierto que al tacto, es blandito, evidentemente, lo podemos ver aquí, pero no están blandos como una vez te los pones, las sensaciones en carreras son de, uff, muy acolchadito, blandito, un poquito chicloso, no es un perfil, no tiene un perfil muy, muy grande, no es una zapatilla maximalista, de esas que buscan máxima confortabilidad para larga distancia, yo aquí lo dejaría media o incluso corta, media distancia, en función un poco del corredor, corredores un poco más pesados, hasta los 20, 30 kilómetros, sí, más allá ya no, y corredores un poquito más ligeros, quizá pueden afrontar una maratón. Pero es que no es una zapatilla, es una zapatilla cómoda, pero al no tener ni mucho chasis, mucho soporte, ni unos perfiles muy grandes, ni placas de protección, al final lo que nos va a limitar la distancia será si en este torreno más montañoso, pues las piedras, etcétera, que vamos pisando, que el pie al final se puede resentir un poco. Media suela enfocada más a este confort, a esa sensación blandita, si os gusta este estilo de zapatillas, estas Atom Terra sin duda pueden ser una buena opción para vosotros. No es una zapatilla que busque tampoco mucho dinamismo, mucha reactividad, no es una zapatilla para ir rápida, para el día que vais a hacer series, etcétera, no buscamos nada de eso, no es el concepto de esta zapatilla, que ya os he dicho, más pensada incluso para gente que se quiera iniciar, o sobre todo, pues un primer precio como zapatilla para tener en el armario, que te puede servir para este tipo de salidas de door to trail. A pesar de eso, pues bueno, sí que buscan un poquito este rocker para dar ese cierto dinamismo, ya os digo, es una zapatilla que si no sois, si sois más trail runners, no corredores de asfalto, y el asfalto lo pisáis de forma muy puntual, podéis tener esta opción, que os va a funcionar bien, ya que aquí veis el taco, os va a funcionar bien en los dos terrenos, y iréis cómodos en este sentido. Entramos ahora al tipo de terreno y dificultad del terreno, y os vuelvo a enseñar la suela, claramente diferenciada en estos dos colores. Suela propia de la casa Atom, este A plus Hold Grip que leemos aquí, y con doble densidad, y de aquí los colores. Como podemos ver aquí, yo creo que se va a leer en la cámara, este M plus S50 en la parte naranja, y por la parte negra lo podemos leer aquí, M S plus 60. Por lo tanto, más densidad, un poco más duro toda la zona negra, y un poquito más blando en la zona naranja. ¿Qué buscamos con eso? Pues la zona más blanda, la zona naranja, un plus de adherencia, es donde buscamos, son las superficies donde, buscamos esa adherencia a la hora de desplazarnos, en la parte delantera, parte trasera, cuando bajemos, cuando necesitemos frenar, y la zona negra, más enfocada a la durabilidad. Al final, es lo que os decimos siempre, suelas de más prestaciones, tendrán menos durabilidad, si buscamos más durabilidad, no tendrá tan buena adherencia, y con eso es lo que han buscado ellos, ese equilibrio. De hecho, en esta zapatilla, que es la nueva, y es la que ya está utilizada, aquí no se va a ver, vemos como, tras esos kilómetros, quizá el único punto, de que la durabilidad, se empieza a notar, es que vemos como se levanta un poco, la zona negra, y eso es lo que nos dice, es que, la suela por debajo, es toda naranja, o como mínimo, más de lo que vemos a simple vista, y dan este refuerzo exterior, para dar este plus de durabilidad, con esta zona negra. Taco de no mucha prominencia, por lo tanto, aunque sí que está bastante separado, lo que podría parecer, relativamente polivalente, no tiene mucha prominencia, nos ha funcionado mejor, para esos terrenos compactos. Sin duda, esto va en la línea, del tipo de zapatilla que es, para estas salidas fáciles, salidas esporádicas, de uso puntual, corredores que quieran empezar, seguramente no lo van a hacer, en días donde esté muy embarrado, en zonas muy grasas, zonas donde ya, pues hay más dificultad técnica. Aquí es una zapatilla, para eso, terrenos sencillos, compactos, pistas, y también, como os he dicho, pues, porque no, calle, ciudad, asfalto, vamos a poder combinar perfectamente, las dos cosas, nosotros lo hemos hecho, y es donde hemos sacado más partido, esta zapatilla. ¿Cuánto a dificultad? Pues os lo podéis imaginar, no mucha dificultad, no es una zapatilla técnica, no es una zapatilla, sobre todo, muy protegida, ni tanto en el upper, ni en la zona de la suela y la media suela. No llevamos una placa que nos proteja, que nos aísle del terreno, y esto es lo que hemos notado nosotros, se nota mucho el terreno, si os gustan estas sensaciones, aquí vais a encontrar una buena opción, sino quizá es lo que os va a limitar la distancia, que con el paso de kilómetros, si el terreno está un poco más irregular, sí que iremos notando bastante el terreno. Ya veis como, vuelvo a repetir, es una zapatilla muy, muy flexible, que prioriza esa comodidad. Estas Atom Terra Waterproof son una primera propuesta de la casa riojana Atom, dentro del mundo del trail running, una primera propuesta realmente bien acabada, con materiales de calidad, bien diseñada, para ese trail fácil. No la metáis, no la queráis para el día de carrera, para zonas muy alpinas, ya que no es la zapatilla enfocada a eso, sino es una zapatilla para corredores esporádicos, corredores puntuales, corredores que quieran tener un modelo para combinar asfalto y montaña, y corredores que la vayan a utilizar, priorizando ese confort, ese tacto blandito de la media suela y esos buenos acolchados. Además, en esta versión, con membrana impremiable, por lo tanto, yo creo que es una buena opción más encarada a épocas de frío, épocas otoñales, épocas donde pueda haber, días donde pueda haber algo de humedad y haya llovido el día anterior, ya que vamos a tener, pues este plus de la membrana. En épocas más veraniegas, sí que vamos a notar cierta falta de transpirabilidad, aunque por ser una membrana, pues quizá menos que en otros modelos. Nosotros hemos probado estas Atom Terra Waterproof, os dejamos aquí en la descripción nuestra review, donde os contamos los pros y los contras y todas las sensaciones que hemos tenido con ellas en carrera. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!